La verdad que me siento como que no tengo una salida, no tengo apoyo del señor alcalde que es administrativamente. Sí, tengo apoyo los corporativos, la mayoría sí, y ahí estamos, pero lo que es el administrador que es el señor alcalde no tengo el apoyo. Comenzando por la oficina que no me la ha entregado, sino que el comisionado municipal siempre ha tenido su oficina para atender a su gente, porque nosotros tenemos que tener privadamente la gente, hay cosas, denuncias que son confidenciales y no lo tenemos. Entonces, ayer en sesión de corporación le decía al alcalde que tenía ese inconveniente que no me podían entregar a la oficina. Entonces, pudimos ver y algunos hechos que pude denunciar que se dan dentro de lo que es la alcaldía en el tema de los patronatos que le entregan los materiales correctamente, pero tal vez los patronatos no socializados con la comunidad y se les enduran los materiales y es una pérdida para el municipio porque son fondos del pueblo. Y esa es la misión como comisionado, darle acompañamiento a la bebiduría social a los recursos del municipio, porque esa es la misión del comisionado y transparencia igual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, la denuncia. Se ha perdido cemento en este caso, que es el que se arruina. ¿Cemento en qué sectores se ha detectado esto? Yo he detectado en dos sectores, lo que es el sector sur y el sector norte. Y aquí el sector bajo son algunas partes iguales, pero yo le decía como recomendaciones al alcalde que está bueno lo que está haciendo, porque se debieron algunos trabajos que está haciendo, no podemos negar, pero cuando se pierden materiales en esa parte que no hay socialización con la comunidad, que los patronatos deben socializar antes de recibir el material, eso le da unas recomendaciones que ellos miraran la socialización, los patronatos, para que ellos recibieran los materiales, porque eso es importante que el alcalde en esa parte se está proyectando. Arnold, dentro de otras denuncias, ¿cuáles ha recibido en los últimos días? Bueno, denuncias hay un montón aquí ahorita, que de repente no puedo comentarlas tanto, pero algunas las voy a decir. Por ejemplo, miramos que hay familiares trabajando de algunos corporativos que no deben de ser familiares. El administrador es un cuñado de una regidora de aquí de la municipalidad, y eso como sociedad y como veeduría nosotros no podemos dejar de ser percibido eso, tenemos que denunciarlo, estamos investigando para que se den esos casos, porque no debe de haber empleados de la corporación cercanos trabajando lo que es en público, porque eso no es bien ser juez y parte. Entonces, estamos en esas denuncias, igual que en Algotra, los vehículos municipales que tienen rotos del señor alcalde, afiches, stickers en los carros, donde son carros públicos, que no deben de haber allí, debe de haber neto eso, de los carros privados, cada quien hace lo que quiera, porque los carros de la municipalidad que son con fondos del pueblo, son de la municipalidad, netamente del Estado, no pueden estar ahí con afiches, no pueden estar ahí con afiches en los diferentes, igual que las máquinas, los patroles están con esos afiches, y eso no es de bien. El alcalde, según él, es transparente, pero en eso no, porque debe dar el ejemplo, él debe platicar con el ejemplo. Yo como comisionado estoy haciendo lo que pueda, porque me siento impotente, mire, no me dejan ingresar al centro cívico, ahí supuestamente me dan a la oficina, y de repente no me dejan ingresar, no puedo entrar, y puedo entrar, porque eso es del pueblo, ¿quién me lo deja entrar? Los guardias, con instrucciones, dice del administrador y el señor alcalde.